Levanta las manos Mina De acuerdo No te muevas Ahí va Levanta las manos Contra la pared Deja toda la mierda en el suelo Como que mierda Toda la mierda en el suelo Yeah Despacio Despacio Saca un patrulla Tú veloz al coche A los dos Tú veloz Conduce No te muevas Levanta las manos Muy bien Suelta toda la mierda Suelta todo Espabila Sube el coche Sube Muy bien Vas a sacar otro patrulla Conduce Muy bien Aparca aquí a la derecha No te muevas Baja Los dos Vais a subir al coche Ya 5 4 3 2 Muy bien Tú Y tú Os vais a mordazar A hablar Directamente Con el capitán Smith ¿Pero qué es esto? Baja Ya Las manos en alto Tú también Contra la pared A la derecha Toda la mierda Al suelo Toda la mierda Al suelo Muy bien Armas Todo Baja Del coche Contra la pared Ve bajando Tus colegas Manos en alto Contra la pared Los dos Muy bien Otro truco Y os mato a todos Contra la pared Todo el mundo Ahora no es la puerta Ahora no es la puerta Que estamos abrazados Sí Le puedo hablar por radio Le comunico Con él Llámalo Trucazo Sí 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 Trucazo por su puta madre Ve la comisaria Controla Conway Vale Voy ahora ¿Qué coño ha pasado? Que se está cargando A todo el mundo De gracia Pero ¿Qué dices? Hombre Borracho Voy ahora Ha pasado Parecido ¿no? Bueno Pituquiña Nos vemos Vale A ver si puede seguirme el ritmo Cagando Hostias Ya 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 Ninguna unidad Se persone En las inmediaciones Del parque Su cerro de comisaría Vale Voy pa' ahí Exagerados Hombre Copiado Copiado Antes de ser Díaz tres En las inmediaciones Quiero que me cubran Todas las puntas salidas Del puñetero garaje ¿Qué daño? Pero esos gilipollas Pero Quiero que todos los agentes En el momento policial Y que cubran Las entradas y salidas Del parque Escúchame Una vez que te pido algo ¿Dónde coño está? Estoy de camino Que estaba en el norte Y sin coche Estoy con un interceptor Volando ahora mismo Por la autopista De la señora No huele Velocidad de la luz Está preguntando Por un tal de Smith Ha batido a dos agentes ¿Por un tal qué? ¿Pero qué me estás contando? Pues no lo sé No lo sé Está preguntando Por un puto Smith ¿Por quién está preguntando? Por Smith Por Smith No sé qué de Smith ¿Qué pasa? Fue a la casino Y perdió todo No, no, no Puta idea Pero tenía varios agentes Me ha batido Y secuestrao Esto es una... Entra por la... Ajuntense todo En Z30 Eh, joder Voy, voy Venga, estamos aquí Atrincherao Lo que quedamos Me cago en tu... No, balas De verdad que eres un gilipo Y esto se me ha dejado los cojones Si lo chico me lo haces Tu puta madre ¡Tobaras! Pero que casi Pero que casi Desmembrise... Me cago Comisario casi lo deja A trocitos ¿A cuánto venía usted? ¡Tobaras tenía que ser! ¡El puto Tobaras! ¡Hay urgencia! ¡Hay urgencia! ¡Hay urgencia en comisaría! ¡Aparta, pituca! Ay, Dios mío La madre que me puto parió La madre que me puto parió Chaval La madre que me parió Aquí no se encuentra Ningún Smith En el departamento De comisaría Y no se le ocurra Tocar un agente No estamos en comisaría De ningún puto lado Quiero que me traigas a Smith ya Yo le voy a... Mire, le voy a indicar una cosa Esto... Esto es la comisaría De Mission Row En el estado de San Andrés ¿Eres consciente De que tengo visual Y que te puedo meter Un puto tiro? ¿Es usted consciente Que se encuentra rodado Por agentes Que en cualquier momento Salen y le reducen? Mira, vengo de Faluya No me toques la puta polla Y yo vengo de remediar Contra múltiples agentes Que son de caridades nefastas Es prácticamente lo mismo peor Así que le vuelvo a recibir ¿Agentes de qué? Agentes del departamento De policía de Los Santos No se lo voy a repetir Agentes dobles En caso de que usted abra fuego A alguno de los agentes Se le va a proceder A reducir de carácter inmediato Y no hay más... No, por favor Tengo miedo Le voy a decir No, 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 no Ni miedo ni leche Aquí Me voy a hacerle muy placo con usted La mayor calma Y no habrá fuego A nadie ¿Que no habrá fuego? Observa Bueno, yo creo que es más que un comentario No, pero... ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Tráemelo ya Tan Roy Smith Décimo tercera Tan complicado es Viene de parte de Jack el Destripador Eso, eso Dile que te va a poner en contacto con él Pero necesito un momentito Díselo Eh... Soy yo Voy a necesitar un poco de tiempo Para por contactarme con él No va a ser tan fácil contactar... No, ni usted ni yo Tengo del sin tiempo suficiente Como para aguantar esto No tengo tiempo Campeón No Mire, campeón Lo que usted quiera Le vuelvo a repetir Yo me voy a intentar poner en contacto con Smith Pero con el momento que usted abata O intenta hacer cualquier tipo de incongruencia Un agente se le va a proceder a batir Tome cocos de mierda Comunista, hijo de puta Comunista Mire, soy la mayor perra capitalista Que se pueda llegar a encontrar Una mierda Agente doble de mierda ¿Dónde coche a B? ¿Qué es esto? Eh... Tenemos un problema, pavo ¿Qué ha pasado? A un solo Mujadini de mierda Delante de la ventana Los mato De acuerdo Pero con la mayor karma del mundo ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien Disparo Otra vez Uno muerto Seguimos No atiendes a razones, campeón Puto ruso de mierda Parece que no lo estás entendiendo Yo le traigo a Smith Pero usted deje el arma No voy a dejar ningún 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 arma No voy a contactar con Smith Te llevo al hospital Ya la puta se me vea Ángela, rápido, rápido Por favor Bueno, vaya con cuidado Herida de bala en el chaleco Cualquier cosa Me consulta Si usted Yo le puedo facilitar Con seguir el contacto Con Smith Para que pueda comunicarse con él Pueda ver Que se encuentra perfectamente Y que procedamos De la manera más adecuada posible Pero usted tiene que dejar A uno de mis mojadines Tranquilo Me los tiene que ir liberando Poco a poco Sigue la fiesta Por lo que veo, ¿no? Comunistas de mierda Comunistas de mierda Llamada Castro Comunistas de mierda Voy a matar Hijo de la gran puta Me voy a coger los dientes Me voy a coger los putos dientes Y me voy a hacer un collar Sucia rata inmunda Y si quiere se puede hacer Unas fichas de ajedrez Unas fichas de ajedrez Voy a hacer con tu polla Te voy a meter las pastillas Las pastillas de las gafas Por el culo Vale 10-4 Pues listo Tranquilita Nos va a quedar un ratito ¿Tú crees? ¿Tú crees? El resto de unidades Que residen binomios Que retos de papel Cuanto muestro Con una tranquilidad Nuevamente Vale Arte de magia Te mola Vamos a dejarnos de mierda Vamos a hacer un trato aquí ¿Vale? Esto es muy simple Me escuchas, ¿no? Ajá Tú no te pones nervios No te alteras No haces ninguna tontería De la que te puedas arrepentir Y a cambio Te desesposo Te fumas tu burito Del chill Y ya está Me parece un buen trato Me parece muy buen trato ¿Verdad? Sí, ruso de mierda Bueno No soy ruso Pero no pasa nada Te vas a fumar el burito Sí que sí Te vas a fumar el burito Y te vas a quedar calmadito Porque si no Te voy a exposar Y no te va a volar Venga Te ha quedado claro, ¿no? Alguna mierda Me lo No, te pienso encender una mierda Un paso en falso y me lo cargo Un paso en falso y me lo cargo Déjate de putas hostias, ¿vale? De rodillas, ya Tienes dos segundos para tirar el arma O te juro por Dios Que te voy a batir Aleluya, hostia Aleluya Trícalo ya Al tejado Llévatelo al tejado ¿Estás bien, Murray? Sí, sí Ahora me levanto Joder, mía ¿Acabais de pegar un tiro? Sí Es que me ha pegado Pero eso es vuestra medida, en serio Se viene bronca de Castro No lo digo más Nos vamos ahí para arriba, ¿eh? Nos vas a tener que atender y volando Listo Ayuda a Castro A transportar la camilla A ver Te ayudo, Castro Esto no ha terminado Esto acaba de empezar Coge las piernas Y ponla en la camilla Era tan fácil como entrar Y ponerle su inyección Y ya está Y todos tranquilos ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Cuándo has aparecido? Porque Porque No tenía nada Nadie me ha dicho nada ¿Qué era sobre esto? Pero avísame Avísame, cojones Pero vosotros me habéis avisado Me habéis dicho que venga Que está Conway Que necesita urgente A Castro Y yo, vale Pues voy Yo pensaba que no era esto Aparece por la puerta y dice No, no, no quiero esto Y te largas ¿Qué coño? No, no Sí Es que yo no voy a entrar En un sitio con este hombre Vestido así Ya sabiendas Que lo que suele ocurrir No, 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 no